Bueno chicos, puede pasar que tengamos una excelente partida, claro que sí Como que puede decir que tengamos una mala También parce, también chicos Lo que te está sucediendo es que de pronto Podría ser un vele chicos, podría ser un vele contra la Wanwan Creo que va bien chicos Yo creo que un tronco parce, yo creo que un tronco va a ser el de esta partida parceritos Yo creo que un tronquirris, un tronquirris bien fino chicos Se lo trago Vale Se lo trago super rápido parce Se muere, se muere, se muere Está muerto, lo pulle, lo pulle Te pulle el culito parce Y hasta luego Buenísima Uy parce, quedó tocado bro Bye Bye, have a beautiful time Ya que parce Solo que la guapa Vale, vale Parce lo que yo aguanto con mi tronco brother Los banques galas Pasa lo que aguanté Pasa lo que aguanté huevón Parce, lo que aguanté parce Lo que aguanté brother Estoy mamadísimo huevón Mamadísimos con el tronco, brother Vale, vale, vale Bien Nice Yo quiero jugar con tu tronco, hit Se lo comienes a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido por acá Saludos desde aquí desde Colombia, brother Parce, ¿cómo es posible que en mítico haya tanto troll? Es frustrante No lo sé, tú dime Wilder, ¿me pasa, parcerito? Pero... Paciencia, parce, paciencia Que si tienes paciencia Probablemente vayas a subir más fácil Que estando tilteado, ¿ok? No puedo hacer tanto calor Eduardito, ¿qué combatiente me recomiendas? Mira, yo te recomendaría, brother Que fueras con un Fouyouz, un Yishong, un Paquito Hay varios picks que están bastante buenos, parce ¿Vale? Bueno Vale, chicos Vale, vale, vale A ver qué tal A ver qué tal de aquí en adelante Consejo para usar farsa Posicionamiento perfecto, brother Posicionamiento perfecto es la clave, ¿ok? Esa es tu clave para ese héroe, parcerito Ahí te la doy, bro Ahí te la doy Pero la verdad que Es un héroe que puedes usar Y puedes, la verdad, aprovechar muchísimo Por el tema de su distancia Tu equipo está bloqueando un héroe No quiero clases privadas con el tronco Ojo Vale Bueno, chicos A darle a la siguiente partida, ¿vale? ¿Qué podríamos piquear en esta, güey? Vamos a ver Depende de la partida Vamos a decidir, ¿ok? ¿Cómo están las partidas? Bien Pues la verdad que hoy Creo que hemos ganado Más que hemos perdido Pero, ¿sabes cuál es la situación? Que las partidas que hemos perdido Creo que han sido tres O dos Y las dos Las dos o las tres las hemos ganado Con el equipo perdedor Pero bueno, ya que Parce Domi, ¿qué pasó? Bueno, chicos Tenemos una Lesslie del otro lado Yo puedo llevar el El Brody, parce Podría llevar el Brody Dice Casito anoche he visto sus partidas Y fue por Ese Zayni sano Ah, sí, sí, sí Anoche nos tocó Anoche Bueno, para los que no sepan Ayer en la noche Me puse a jugar con los chicos de TCU Me la pasé un rato con ellos Chévere, la verdad Y como tienen tanto level, parce Buscamos partidas relajadas, huevón Y, chicos Nos tocó contra Zayni Nos tocó contra Zayni Y yo tenía 120 meses, parce Me pegaron una Me pegaron una solfa, parceritos Ay, Dios mío Vale Vale Sí me lo farmeé, sí me lo farmeé Perfecto, parce Disculpe mi ignorancia Pero ¿quién es Zayni? Zayni es uno de los mejores jugadores De Mobile Legends De toda América, parce Y tiene un muy buen equipo Que fue al Mundial De Mobile Legends Y que llegaron a instancias Bastante, bastante buenas Del Mundial Llegaron de hecho A quedar de terceros En el Mundial Si no estoy mal Y bueno, eso Lo tengo que purificar Porque creo que se me pegaba La puya, parce Cuidado No, parce Ay, Diosito Parceritos Mucho daño Del Velerick Que ven ahí Si estoy dos contra uno Yo tengo que tratar De jugar un poco más Defensivamente ¿Ok? Eso es una mala decisión mía Lo que sucedió Quedó con 200 de vida Ahora incluso hay que tener Más cuidado Porque él ya va a tener Ulti Así que Un con eso ¿Vale? Torre, torre, torre Cuento de ningún Vale, muy bien Daño a la torre Ahí, chicos Excelente daño Quedó tocadísima Esa torre, chicos Bien Quedaron ellos También bastante tocadito Vale Quedó muy salida La Kagura ahí, chicos Uy, no La Karina se murió El Chobo está pushando Tranquilamente Así que Nice, parce Se quedó tocado El Haya, parce El Haya se quedó Como para que vaquee Y con esto Podríamos encerrar Esta tortuga, chicos Podríamos intentarlo La verdad Rugido no estaría mal Excelente, parce Pero me tumbó la torre, chicos Era importante Tomar la torre también Era súper importante Tomar la torre Lo logramos bastante Nice Tenemos ya 4 kills En nuestras arcas Y a ver qué onda Y a ver qué onda Y a ver qué onda De aquí en adelante ¿Listo? Pesearme En los pinches Chingas Ay, no me dejó Ultear esta gomina Está muerta Está bueno Buenísima, parce Qué buena ahí, chicos Qué buena jugada Eso, verdad Vámonos con esta Ahora, ¿Listo? Se escucha como si hubiera Un avión aquí al lado Parce Bien Excelente, papu Muy buena, Harris Muy buena, bro Buenísima Ay, pero ¿Por qué no me lo dejas? Que no tengo más agonía Bien, Harris Excelente Que va por la Por la dicha de esta, parce De momento la partida Está saliendo a nuestro favor Pero Eso no quiere decir Bajo ninguna circunstancia Que ya esté ganada, ¿No? Recuerden que El ley de la Leslie Es el ley de la Leslie, parce Estamos hablando De cualquier cosa, chicos Nosotros podemos aquí Estar reconfiados No, la partida Como va de bien Ganadísima, parce Easy peasy Pero Pueden dejar con carita De payaso, ¿Qué? Muy cuidado Vale Ah, no Al parecer están trolling ¿Ya? Pues si están trolleando A lo mejor que se rindan, ¿No? Vale Me causa curiosidad Esa quemadura La quemadura Hayabusa deja una quemadura, chicos No me había fijado en eso La verdad Se metió súper mal Ahí el Mino La verdad, chicos Se metió además Vamos a top ¿Listo? Quitamos este push de acá Lo que vamos ¡Hola, niño! ¿Entras, Karina? Karina ¿Será? Te voy a cortar El piso de abajo Si hubiera tenido Segunda me salvaba, bro La Karina se demoró Demasiado en entrar Me hicieron demasiado daño Antes de que De que me pudiera ayudar O sea, literal La Karina tuvo que haber entrado antes Pero bueno Diría que Diría que esto estuvo genial Porque al igual Tomamos el inhibidor Así que Valió la pena Valió la pena Esa kill mía, par La verdad Yo creería que si es Lord Lleva esto Para meter presión en la línea Y que con eso el Lord Sea un poquito más fácil de hacer ¿Listo? Bueno, ya el Mino Viene por este lado Yo me hago aquí Espérense 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 El Lord va a ir por mid Nosotros vamos por top ¿Ok? Vamos a esperar Papu Vamos a esperar No le pegues al Minion Eso es Muy bien Mataron a todos Mataron a todos Los compadros Ay Dios mío Chicos Y el Badán También tiene un excelente Lateran Ya que Vale Ya que Siempre pasan estas vueltas Lo peor es que La partida la podemos perder Por ese detalle Yo esperando Súper rela Y los compas Van y se mueren Todos Todos Ni uno de esas agonidades Esperó a morir Después del Lord Se quedó tocado Quedó tocado Creo que sí puedo tombar Creo que sí puedo tombar Necesito refuerzos Bien Dale Ya, ya, ya No se meta más Por favor Vamos a bravo Bien Bueno ahí Perfecto con la torre Chicos Hola 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 Antes de morir tiene la ulti Super exacto para llevarme a esa bicha Muere, muere, muere Excelente Podrían ganar, podrían ganar si lo hacen bien Podrían ganar si lo hacen bien Tienen minions en top, pero no van a llegar Bien, me ven la carina Veniendo para acá Creo que se alcanzan, creo que se alcanzan Con estos minions y estos, parso No, 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 sale la Lesslie Ya está ahí, ya está ahí Sale el lore nueve Sí, el lore, el lore, el lore Ay, me acabo de pegar esa agonía La jugó bien ahí el velo Ojo con el Haya Buenísima Excelente chicos, excelente Ahí le impacté la primera a la Lesslie Ojo con el Buenísima, parso, excelente El Badang, el Badang, el Badang es el que me preocupa literal, parso Vale Torre, torre chicos, torre Buena, parso Buenísima chicos, buenísima, buenísima El team necesita morir Excelente, bueno, excelente partida Súper bien jugado Ay Dios, parso Estamos subiendo ahí puntos Que me sirven, la verdad chicos Bien Hoy hemos tenido unas partidas de 10 chicos, la verdad Esta partida la jugamos muy muy bien Aguanté mucho daño y al igual pegué resto chicos Pegué 69 mil y aguanté 61 mil Fui top damash y el aguante también estuvo fino, parso Que me sirven, la verdad Que me sirven, la verdad